Sabroso, 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 contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado. La mona me está llamando, me está llamando pero no viene Porque así son las mujeres que le gusta que le estén rogando Ay la mona me tiene de uno pa' otro lado Me hace lo que quiere, me tiene embrollado A veces yo pienso que estoy trastornado Y que mi monita me tiene embrujado Pero yo, pero yo, pero yo No olvido que existe el mundo, con solo vela quedo hechizado Porque yo, porque yo, porque yo Así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado Ay monita, consentida, yo no sé lo que tú tienes Que me alborotas la vida en tu mundo de placeres Juro amarte mientras viva entre todas las mujeres Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado Ay ame, ay ame, ay ame, ay ame Si no sueltas lo que te gusta Dale duro, pollo irra Beto Larros y Poncho Cate Jr., mis amados de oro Cante Doña Guatiela, el concejal amigo La mona se pone triste si me llama y no corro a su lado Dice que yo soy el hombre que le tiene el corazón fechado Ay que mona tan buena, la que Dios me ha dado Por eso es que siempre, vivo enamorado Quien no se enamora si a su lado tiene una mona linda que lo ama y lo quiere Pero yo, pero yo, pero yo, pero yo AIDA NURA GORGEMEUTA Que me alborotas la vida en tu mundo de placeres Juro amarte mientras viva entre todas las mujeres Sabroso, 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 contento y enamorado Gracias por ver el video